¡Vamos por las 100 sub! ¡Vamos por las 100 sub! ¡Ah, bueno! ¿What the fuck? ¿En una casa? Si, 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 si... ¿De qué? ¿De qué? Depende de quién dole, wey. Si es una minita hot, sí le hago u-u. Pero si es un pendejo, pues no. Vicky, cómprate un internet. ¡Cómprate un internet! Haga un sil, wey. A ver. ¡Que wey! ¡Que wey! ¡Que wey! Tiro la voz. ¡Oh! ¡Oh! Lo pueden guardar aquí en el closet también. Dándole a la E, lo guardan. Si es muy grande, tírenlo en el piso. Listo. Para dropear. ¡Vamoooos! ¡Yes! ¡Eh, eh! ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para no morir y esas cosas? ¿Cuántos somos? ¿Va a haber alguien que se queda aquí o en él? Sí, sí, sí. Mira, mira mi perro. A ver si cambia la voz Kappa. A ver si cambia la voz Kappa. Mario, gracias por lo siguiente. Ya valimos, aquí está Iron Ox. Sí, mira. Es un gigante. Es un volem. No puedo. Ah, ya me acordé cuál es ese. Y te come, ¿no? Sí. A ti, sí. Vamos a comprarle internitas. Ay, mi mouse va a morir, puta madre. Ya estamos viajando. Linternas, linternas. Ok. Pero ahora somos pobres. Pero hay 60 pesitos. ¿Alcanza para unas linternas? Sí, ajá. Ah, ahí está la palanca. Sí, a la palanca la puedes dar. Uy, nos alcanza para 4 linternas. Sí, compremos unas linternetas. Somos pobres, no nos conviene. Uy, tenemos 180. Qué pobres, ni qué pobres. Ajá. Ay, empieza más. Empieza más roto que el original, ¿no? Qué chinga. Uh-oh. ¡Qué verga! ¡Mictia, qué verga es esto! ¡Ah! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos todos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buen modpack. ¿Qué pasó? Buenísimo. Buen par de bombas. Sí, ese no fue el mejor lugar para... No, pues... Qué buen modpack. Qué buen modpack. Pero... El sitio es... Morir. Ok. O sea, no estoy muy de oportunidad ni de despegar ni nada. Literal, pendejos no duran nada. Ya. Ya. Chido. Sí. Qué emo con jamás. Qué chingados. Qué mal. Bueno. Eh... Buen día. Buen primer día. Sí. Ahora va a estar fácil el segundo día. Vale, vale, vale. Ahora sí. Mejor, mejor vamos a otro lado. A la hermana. Pichita. Que era hardcore. Bueno, al menos saben cómo se ven los booms. Eh... Cuando me digan le doy a la palanca, eh. ¿Qué? Y para que se mete, Luna. Yo es que no le puedo dar a la palanca. Ah, no sé si... Bueno. La escupida. La escupida. La escupida. La escupida con moco, con mierda, eh. Toganas. Ya está. ¿Ya pediste? Ya pediste. Linternas. Pediste. Ni vi que los mató. Una mina, ¿no? Pues sigue. ¿Me monta en you? Wtf. Vámonos. Uh... Vámonos. Uhhh... ¡Vamos! Vámonos. ¡Vamos! Vámonos. ¡Vámonos! Vámonos. 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 ¡Vámonos! ¿Infámonos. Vámonos. En la espalda. No me acuerdo. Vámonos. ¿Cómo le hacen para tener un Monsterous? Ahí. Ya está. ¿O qué? No. ¡O quiero nadie! ¡Ey, espere, espere, espere! Que está difícil. ¿Qué? 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 Acá. Acá llega la tienda. Ah, ¿acá? No sé si es allá. Oh, era de este lado. No, no. ¡Ay! ¡Ay! Matan a la puta. Ay, no. Ven, ven conmigo. ¡Va! Grigri, me chingas a toda tu putísima madre. Y Contr se fue. Contr se fue. Se fue a la verga para allá. Se fue para allá la entrada. Recomiendo que si tienen niveles, se suban cosas. O sea, con escape, le dan a skills arriba y se pueden subir, no sé, la estamina o se pueden subir más cosas. ¿Cómo, cómo? Ya grito a Contr, ya grito a Contr. Lo escuché gritar desde el cuarto. Ya se habrá muerto. Vamos. ¿Cómo son las skills? Ahorita no tenemos experiencia. Vale, escape. Yo tengo cinco niveles de experiencia. Hay una cosa que dice skills y ahí te puedes subir. ¿Y esto no es un bicho? Sí, pero el Manticuli es buena gente. Ah, bueno. Ojo, ya le sabes a los nombres. Si. ¿Y entramos? Sí. Ah. ¿Qué? Qué? Ahí está el cuerpo de Contr. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué era? ¿Qué era eso, güey? ¿What the fuck? A ver, a ver. Si salgo griteando... ¡No! ¡Estaba bien! ¡Tienes! Ok. Xavi, Xavi. ¿Qué era eso, güey? Se cogieron al furro, loco. ¿Pero cómo entramos ahí? Si hay una cochinada, güey. Hay otra entrada. Sí, lo ven. ¡Socorro! ¡Socorro! No, no, mames. ¿Para acá? ¿Hay que entrar? Se sacó el cuerpo. ¿Me tiraron dos? ¡Ah! 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 ¡Qué verga! Acá hay otro bicho, güey. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Hay demasiadas cochin... No, mi tía. Mi tía. Mi tía. Mi tía. ¿Ya mamó? No, güey. Había tres monos diferentes ahí, güey. ¿Qué pasó? ¿Y toda esa sangre? ¿Soy yo? ¿Me estoy desangrando, güey? Es ese día del mes, güey. De hecho, así estoy ahorita. Ah, sí, es cierto. Es lo más realista que he visto en este juego. ¿Y el Chris? Healing. No, ya. Healing. Ah, eso eres tú, güey. Eh, Tartaja, Tartaja, esta es para ti, güey. De mi parte, de todos los streamers que funaron este año. Sí. Dejen de hacer pendejadas. Un día va a llegar a ti, va a llegar a ti. Un día la vas a cagar, Tartaja. Y nosotras vamos a reaccionar a Tartaja. Me estoy muriendo, güey. Te lo juro, me estoy muriendo. O sea... ¿Puedes lo curar o algo? No, no. Estoy falleciendo. Yo soy enfermero, güey. No puedo ni correr ya. Ah, es verdad. Toma, otra vez. Ay, ¿por qué eres así? Ay, güey. ¿Por qué eres así? Ay, güey. No puedo correr. Corré hacia las abejas, Vicky. Ellas se curan. No mames. Estas que están así solitas no pasa nada. No mames, güey. Ah, ok. Cuando estén en un panal es cuando te atacan. Ah, ok. Ah, ok. ¿Aquí? Buen, buen momo, buen momo. La encontré. Ok. ¿Entramos? Creo que hay un bicho acá. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido, loco? ¡Ay! Si hay algo ahí. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantas cosas? No sé. Bueno, ahí hay loot. Ah, ya. Deja, voy por la vi... ¿Qué pasó? No, ya ven. Nos morimos todos, loco. ¿Qué es esta mierda, huevón? Está demasiado hardcore y son demasiado... Pero qué... O sea... Bueno... Pero una cosa es que esté hardcore y otra cosa es que no puedas ni entrar. No comprendo. Estamos en Deathsafío, Díaz. Sin armadura. Sin armadura, güey. Pudo ser Minecraft extremo, pero le temieron. Uuuuuh... Veef... Ya, Vicky, ¿no querés que te funes? Estoy literalmente... Sí, vamos, vamos... Va a salir bien... Entré un segundo, entré. Entré un segundo y... Elícone fácil, güey. 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 Lamentablemente, sí. Bueno, qué bueno que le pregunté a Michtia. The hater vikins. El cascanuele con escopeta. ¿Pero qué hablas? ¡Hola, Michtia! ¡Ya sé! ¿Qué pasa? Está bien esquizofrenia. ¿Te escuchamos, Michtia? No compramos nada, vente para acá. No, ya, igual nos vamos a morir. Mi audio está reabrasado, tal vez. No, tú estás reabrasado. Gris, vente para acá. Vente para acá. El humor de la minita. ¡Ey! Machista. ¡Eh, pajarraco! No. ¿Qué pasó, Ponte? Parece un Pokémon. No, es que creo que me está escuchando que me había reabrasado, eh. Pero no se mueve. No, es probable. ¡Ay, Dios! ¿Qué haces tú? Son las 8.46. 8.50. ¿Qué hace? Manticoyle. 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 Pero... No va a pasar. Son las 9.47 en el juego. Oh, shit. Ah, son las 9.7 en el juego ahora mismo. 9.11. Vale, vale, ya no se arreguen. Ok, ok, ya está. ¿Y ahora? Creo que ya nos ha escuchado. ¿Qué hacemos? Uno. Vale, sí, sí. Vamos, vamos. Toda desesperada Michtia ahí. Qué bonito. No apagamos nada, ¿no? Ay. Es que, es que... Cuando estaba muerto te preguntaba que si me escuchabas. Y parece como que se retrasó. Lo estabas como hablando, pero hablando solo. Y diciendo cosas que no tenía nada de... Ah, tal vez era una skin walker. Está divertido. Era imposora. Cepala. Ay. Me encanta como dice. No todos son así de hardcore. El primer día explotamos. El segundo... El segundo, ¿sí? No, no. No, pues qué bueno. Ah, la tercera es la mentira. Literalmente... Nos está diciendo prendemos. El segundo de ese lugar. Chau, me chupo huevos. Bien. Ok, voy a ir a la verga. No, vieja. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, escucho algo, escucho algo. ¿Qué pasó? Se lo murió. Se lo murió. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, venga. Inu. No, no, mames. No, ya no quiero jugar nada. No, no, no. Ahí está. Sáquenlo. No sé. No sé. No sé. Gracias por este año de directo. No, Ani. Muchas gracias. Eh, el otro fan, el otro fan. Adiós. Adiós. ¿Por cuál? ¿Por la roca? No salgan por esa puerta. No salgan por esa puerta. No salgan por esa puerta. ¿La roca? No hay huevos. No hay huevos. A ver, vamos a hacer espacio por ahí. Ahí no hay nada, Kike. No hay huevos. ¿Por acá? Estamos viendo poco a poco. Sí, bueno, la puerta de salida es una señal de brecha. No, gracias a Dios. Yo ya saqué un hito. ¿Qué pasa? Yo no he encontrado nada otra vez. Ya no. Yo ya lo dejé afuera. Ya no. Ah, posible, ¿no? Ah, mira, un revólver. Un revólver. Un revólver. Listo, mío. Agarra, agarra, agarra. Hay una cosa ahí. Ah, no. Ah, este es un compañero. Casi le disparo a un compañero. Ah, ahí hay una boca. Ah, acá hay una boca. Es buena gente, es buena gente. Ah. Te succiona el pito. ¡Ah! Hay botellas ahí. No, no. ¿Qué es eso? Esta puerta... No tiene que abrir la nave. No, no. ¿Qué pasó? Quien quiere un tiro de revolver en la cara. Me hizo a pija. ¿Y ahora qué hacemos? Yo saqué un hitema acá, desapareció. Tal vez alguien lo llevó ya, ¿no? Puede ser. Oye, ¿y los demás? No sé. ¿Disparas a madre? No sé. ¿Quieres que lo prueben? Pero no es mío, es al aire. ¿En quién? Tengo que encontrar una arma. Vamos, sí que les molesta el chisme, cabrón. ¿Entramos otra vez o qué? No, no, man. No, no, man. ¿Qué pasó? Dispara la crisis. La banderita. Bro, con eso, eh. Eh, subí del nivel, subí del nivel. Yo también, yo también. Eh, ¿quién chingado está recolectando cosas? No sé. Ah, creo que alguien los llevó a la... Es más stamina, ¿no? Sí. Ah, no, lo tiré. Eh, ¿entramos otra vez? Escape skills. Vamos, Kree, vamos. Entra, entra, güey. Con huevos. Con huevos, entra. Uno, dos. ¡No dispara el arma! Pero si la viste, imbécil. ¿Y la Vicky? No dispara, está por hoja. Se murió, creo. ¿Vicky entró? ¿Y se murió? Sí, creo que se murió. Encima entré yo primero y se terminó un buen día. Pero esto lo vendemos, esto lo vendemos. ¿Entramos? Dale. Creo que están todos muertos, literal. O sea... No lo están viendo, ¿no? Si no sale, ¿por qué se muere? Si no sale, ¿por qué se muere? ¿Qué pasa? Cada vez que entro solo escucho gritos. ¿Vale? ¿Van a entrar? Me pegó, me llevó a pegar uno. Ah, bueno, no. Sin cambio, tengo hemorragia. Vámona. Ah, Vicky. Ah. Ahora está en mi gusto. ¿Y esta? Salió. Oye, ¿por qué tienes un poco de sangre? ¿Se murió? Porque había una cosa. Le vi que estaba viva, ¿te lo podés creer? Lo último que escuché al salir es... ¡Ah! Todo cortado. Y esta deja el arma en la nave y... Así que creo que ahora sí que murió. Ok. Ahora vamos a ver. ¿Pero se vende automáticamente esto o qué verga? Esperen. Ay. Por ahí no. Porque según yo no se vende automáticamente. O sea... No, obvio. O sea... Yo sé que en el vanilla no se vende automáticamente, pero... Pues... Ay, qué verga. Me asusté. Pensé que se habían quedado allá y cuando escuché la voz atrás dije, qué verga. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Vale, vámonos. I'm coming for you. Ah, ya. ¿Se murieron todos? Que está muerta, con tertulian. A muy bien, vámonos. Cartaja también está muerto Muy bien Pero sí llegamos, ¿eh? Sí, sí, llegamos a demorar A ver Sí, total 157, dice Cuatro veces a mí No me morí todavía Indestructible, Trigilín Soy Duro de matar Ya lo logramos Vamos 2.800 créditos Se pueden sacar, ¿por qué? He sacado 100 Sí, está complicado, pero me gusta, me gusta Aquí se siente el miedo Listo Abandonaron la tartaja, loco Tartaja se quedó vivo, amigo Se mamaron, ¿eh? ¿Se van a sacar video, Mixtia? ¿Por qué? ¿Qué pasa si te pido uno acá? Ese era el revés ¿Qué piñe? Eh, ¿quién quiere que le dispare? Mira, Hunter Te dispararon a la cabeza Ni siquiera esa cosa Ni siquiera esa cosa Hola, ¿por qué? Pau, ¿por qué? Pau, ¿por qué? Ah, vamos a vender Vamos a vender Pero, las palas no... ¡Eh, culo! Si existe el daño Las palas... ¡Mátalo, mátalo! Bueno ¿Tú ya es todo? Aprieten, aprieten muchas veces Aprietenlo muchas veces No, no Dale con fuerza, dale muchas veces Pero quédate ahí No, no, no No, no, no Quédate ahí No pasa nada No pasa nada No, la verga Creo que si lo matan Perdemos, ¿no? Pégame, puto Pégame, puto ¡No, no, no! ¡Verdad! Ya, ya Ya, ya Vámonos Vámonos No, mames Nos vemos, eh ¿Sí llegamos? Por poquito, eh Sí, como 150 ¡Apenas, no! ¡Apenas, no! ¡Apenas! ¡Chis! Ok No, denay ¡Chis! Espera que se va a otro planeta ¿Qué? Sí Miren, está viendo lo que yo veo ¿Qué? Hay que irnos primero Vámonos, vámonos, vámonos A la palanca ¡Vámonos! Vámonos a la verga ¿El amarillo parece minion? De hecho, sí es de minion la skin Esta, sí Toma ¿Ya estamos en el aire? ¿Cuál? Sí, ya estamos en el aire Para, para, para Vení conter ¿Este no es ese o sí? Ah, este es el de perrear Es igual al Minecraft ¿Cómo perreamos en el Minecraft? Ay, cabrón Está buena la cuota, güey 300 400, prácticamente 400 Güey Vamos a ver si está in hardcore esta madre ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero ya no compramos linterna, pala ¿Nada? Somos pobres No hay varos Si deja de morir Todos somos lindes Yo no he muerto Yo no he muerto Por favor Pero aparte, ¿por qué no hay varos? Si sale como 30 nomás Hola, Joan Gracias, papu ¿No? Ah, hay 4 y 50 Hay 4 y 50 Ah, pues sí Pero ya compro Vale, voy a comprar ¿Ya? ¿Qué? ¿Linternas o qué? Sí Pues sí, todo el valor que entregamos ¡Grid, grif! ¿Qué chingado? Eh Sí ¿Sí? Muchas gracias, Donnie No pasa nada Un besote Una pala Que alguien sea el que pega Palero Palero, güey Nadie aquí sabe agarrar la pala, güey No Eh, cuando estaba Mariblox Mariblox es buena con la pala Pero en el O sea, en el vanilla No sé cómo sea acá con mods Tipos Y estos bichos son más fuertes En la vida real ¿Por qué andan extensible? ¿Qué? ¿Quién se murió? No, 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 olvídalo Ya se está muy bien ¿Pero por qué se fueron? Dios mío ¿Por qué tan pendejos? Ahí, llega la Navidad Bueno, lo que sobra lo dejamos ¿Por qué suena tan turbia la canción de la Navidad? Ahí está ¿Saben qué? Si se ponen abajo del árbol de Navidad cuando cae Les da más luz Ok, llenamos Yo No hay más linternas Yo no tengo Gracias Ok, ahí está ¡Guau! Gracias, Foto Ya están Las linternas amarillas duran cinco minutos Listo A la verga Sí, pero son más fuertes ¿Quién? Ya ¿Cuántos son? Seis ¡No la gasten, pe! Se recargan, se recargan Ah, cabrón, ¿por qué dos? ¿Qué? Pedí una pala ¿Quién va a ser palero? Yo callé Vamos Vámonos Ah, temón Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría ¿Ya vámonos? Por ti hay tantas cosas que yo haría Verga, güey, mejor que me maten los monstruos otra vez No, no ¿Para dónde es? Venga, 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 venga Llévanos, llévanos Pero tú no me das ni las noticias Y te metes luego a la izquierda Uuuuuh Luego tenemos que montarnos sobre esa estructura y seguir lanzando Ah Ok, ok, ok Puso un chingo, ¿no? No, mames, no tengo una estamina Ya sé, ya me estoy subiendo la estamina Ah, ¿cómo es su habilidad, es mixtia? Escape, esquivas Ay, me perdí Ah, por aquí Y ya no sé qué hacer Para que se cierre Agarran estamina y luego saltan, ¿vale? Falar en portugués, aprender a hablar francés Ay, Dios mío O bajar la luna hasta tus pies Y ya encontraron luz, ¡qué verga! ¿Qué? La traigardea, güey ¿Cómo encontró ya luz? Eh, me subió 8 puntos de estamina A la verga, solo se subió estamina Yo solo... ¿Me he dado la recomendación? Yo le creo ¿Full estamina o qué? Apárense Bueno, ya hay dos... Ok, ok ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Es que es entrar ahí y escuchar gritos Es entrar ahí y ver pánico y muerte Es al pedo, pero no entiendo cómo va a jugar este modpack No tiene gracia, güeybón Sí, no Ya lo maté, ¿ves? Ya lo maté Ok, ok Si ese bicho lo dejas de ver, te persigue Sí, ok Hay que verlo siempre Y ahora qué puta Si es preferible, cerrar una puerta No te ves No dejes de ver ese bicho Satiezo ¿Y por qué no lo paleás? Igual me asusté por la pala, no por el bicho Sacá, sacá Con que uno lo vea Con que uno lo vea ya, ¿no? Sí, con que uno lo vea ¿Y si no lo puedes palear? Hay que mirarlo Ok, en el ahí por acá Sí hay que mirarlo Ah, puta pérdida, me lo vea Bueno, ya no lo vea ¡Ay, el ensuele, el ensuele! Ese se ve Pero, yo lo estoy viendo, ¿pero qué hago? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago, bruto? ¡Eh, un regalo! Pero ya no lo vea Toma, me estáis en el otro por chino Bueno, Dios me lo vea ¡Ah! ¿Dónde vas? Eh, me robaron mi regalo ¡No, no, no! ¡Pincos cervezas! Mi regalo ¡No, no, no! ¡No, no, no! Creo que es que estás ofreciendo un poquito ¡No, perro! ¡Fuck! ¡No, puta madre! ¡Tiene el color de él! ¡No, peste! ¡No, peste! ¡No, peste la pala, vi! ¡Use la pala, amiga! ¡No, peste la pala! ¡Pegale, peste la pala! ¡Pegale, peste la pala! ¡Eso es último! ¡Ahhh! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, por favor! ¡Ahí viene otro! ¡Ay! ¡Ah, pero matalo! ¡Dios! 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 Ya, yo lo miro, yo lo miro ¡Mata al bicho! ¡Yo lo miro! ¡Ya! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ey! ¡Me conocí a mi hija! ¡Estoy! ¡Dios! Me va a matar el licho de atrás, ¿no? Güey, ahí... Bueno, ya vale, verga, ya no sé pa' dónde ir ¿Qué haces? ¡Kono! ¡Mierda! 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 Voten, voten para que se vaya el licho de... ¡No se que está vivo sino muerto! Voten, 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 voten... Hawken para que se vaya... Ok. Los dejo y los abandono... ¿O sea, les doy otro motivo para que me Odien? ¡A parte del chisme! La gente ya me quiere un laboral... ¡Sí, a la verga! Lo que hemos subido es Stamina. ¿Y su madre? ¡Ehhh! ¡Vamos a hacerle! Ya, ya, ya... Ya, ya boté, ya... Ya, ya, ya... No, yo ya voté Igual ya se va, ya, ya ¿Cuál feria? Está bien difícil esto Nos hacen falta walkie-talkies Igual cuando estaba muerto Ah, si estaban piezos Si quieres, Tataja, ponte un puto, no sé, algo para vivir aquí adentro, que no saliste Cabrón, el loot de aquí, ¿quién lo trajo? Tu padre Saludos de 30 pesos Saludos de 30 pesos Lo silenciaron No hay plata No hay plata No hay plata No hay plata ¿Cómo que es qué? No sé, había como una arena movediza ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Me ahogo, me ahogo! ¿Habrá una en la que counter no se muera primero güey? No mames No juega nada Es que este modpack güey Está pendejo No me ahogo, te la veo Vámonos Vengo Vicky Todavía vamos a morir ahora yo Ah, mira ahí está ¡Hola! ¡Hola! ¡Shh! ¡Cállate! Cállate Cállame, a besos mi tía Ocupamos que alguien abre esta puerta Loco, es la araña, vete a la verga, no No, 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 no No, gracias Noten, bro, noten Ok, ok No hay nada Nada Adiós, mierdas Listo Yo completé nuestro trabajo, amigos Tengo las hands full, así que Hay que tener cuidado con las arenas movedizas Ah, esto es arena movediza, miren, ojo O sea, no, creo que es una sombra nomás Sí Ahí voy Yo conseguí 40 pesitos ¿Lo volvemos? Nice Yo dejarlo volver porque no ha agarrado nada Sí, sí, podemos Entonces ¿Pero si aguantamos con la plata que tenemos? Ahí está La puerta que estaba por enfrente de la araña ya está abierta ¿La abriste? Sí No, no, no regresamos ¿Podemos? Sí ¿Tú sí? ¿Tú te quedas? Ok, también Sí Ok, ok Va Ok Cuidado con la arena movediza Cuidado con la arena movediza ¿Qué? ¿Hay un atajo? Por acá Ah, mira Cuidado con el boquete Dos se nos murieron así en una arena movediza O sea, eso es la arena movediza Ajá Cuando caigan, échense para atrás y salen más fácil Que tratar de cruzar Ok Estamos más oscuras, güey Ah, ok Ya, ¿a dónde? No mames ¿Qué? ¿La mía? ¿La mía? ¿La mía? ¿La mía? ¿La mía? ¿Quién? No No Su puta madre, ¿se quién es? ¿Cuál? Creo que es el que habla como vos No, no, no ¿Sí? Crucemos, crucemos Ay, Dios Ay, Dios Mirá, güey No, no ¿Qué? ¿Pardón? ¡Míralo! ¡Míralo! Míralo, no dejes de verlo Ay, cabrón, ¿cómo le hacemos? Es que, claro No, no, no dejes de verlo Escúchame ¡Hola! ¡Ah! Me cerraron la puerta, güey Increíble el trabajo del que está en el... ¡Increíble! ¡Nos encerró con esta mierda, güey! Ok, si me la acerco me mata A ver Ah, viene otro bicho por atrás, eh No dejes, no dejes de verlo No dejes de verlo No dejes de verlo Viene otro bicho por atrás igual, eh No puedes pasar, ¿no? Ahí nos sigue el otro bicho Ahí viene ¿Escuchaste al... al gris? No, esa fue mixtia, ¿no? No No nos podemos A ver, espérate Vente para acá Allá ¿Lo dejamos de mirar? ¡Allá, allá, allá! ¡Ándale! Ok, ok A ver si con esa... A ver, puta Ya, ya Ahí está ¡Ya! ¡A huevo! ¡Ay, qué huevo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No pasa si te pego! Creo que no era por acá ¡Tartajana, no! ¡Me morí! Ahí vamos ¡Me morí! ¡Buah! ¡Puta cucaracha, huevón! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Ah, es Vicky la que está hablándole! ¡Ah! ¡Chica, su madre! ¡Chelmy, gracias! ¡Me estabas riendo! ¡Pero me está riendo yo! ¡Gracias por irse a result! ¡Thank you! ¡Estúpido! ¡Un besate! ¡Ay, qué pendejada, huevón! ¡Me asusté! ¡No caí adentro, bicho! ¡No caí adentro! ¡Qué pendejada, huevón! ¡Me agarró una cucaracha! Y no había palas, entonces me morí! ¡Este juego está muy bueno! ¡Pero tienes que aprender a jugar! ¡Una puta madre! ¡Para mí, para mí igual esto no sé! ¡No tiene sentido! ¡A mí sí, porque en el otro es muy raro! ¡Como tapas un bichón! ¡Igual! ¡No sé! ¡Igual este! ¡F, loco! ¡Pura pinche F aquí! ¡Eeeh! ¡Pero va otra vez lo que probamos atrás! ¡Tenemos 123! ¡Un día más! ¿Y cuánto traemos? ¡123! ¡Total 113! ¡No mames! ¡Ni de puta broma! ¡Todo! ¡Oye, Vicky! Se me ocurrió algo ¿Qué tal si compramos una parrilla mejor chiquita? O sea, para no ser la... O sea, pues si quieres Ok, sí ¿Cuánto vas a ser el que va a hacer la carne? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No está bueno cuento puro, chico! ¡Eh! Es que mañana se ve una carita hasta... ¡Ahora, Lluz! ¡Ah, ya no la encuentro en la huele, Lluz! ¡Yo tampoco! ¿Dónde está la puta luz? ¿Dónde está la luz? ¡A ver, espérate! ¡Prendan la luz! ¡Mamá, saca la mano de ahí, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Zelaya? ¿Qué? ¿Por qué es una metrachita? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó, loco? ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡No! ¡Qué putas! ¡Entró acá! ¡What! ¡Se metió, se metió! ¡Oh! Bueno Sí, Zelaya, literal ¿Alguien murió? No sé No se preocupen, la voy a desactivar Eh, están todos vivos No se puede desactivar No se puede desactivar ¿Y tartaja? Bueno Vamos a lootear, ¿no? Muerto Vamos a lootear No Looteamos Sí, lo Se lo silenciaron, güey Aquí yo Yo voy siempre Solo por eso muero Voy a ir con Mikia Mikia No me despegó No me despegó Es para cada uno Después tenemos que empezar una Por novelera Miren, yo solo digo que ahora No morí al principio Así que todo bien Bueno Ahí vamos Quítense, alguien con estamina está pasando ¡Ay! ¡Pero la estamina daño! ¡Uy! ¡¿Vosotros?! ¡Oh, shit! ¡Ajajajajaja! ¡Quítense! Es que ese güey se puso todos los puntos en estamina ¡No mames! ¡Ey! 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 No dejes que te atrape porque ese aspirador es una bomba ¡Ah! ¡Hay una dinamita! ¡Hay una dinamita! ¿Dónde fue? No la toqué Más no la aprecio ¡Ay! ¡Su madre! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Bye! Ok, creo que murió, ¿eh? Dios nos bendiga, loco Dios nos bendiga Mira, acá hay un hairbrush Lo voy a tomar Porque tengo un objeto por fin, loco Hay otra puta aspirador aquí, cabrón Ok Fuga, papus ¡Ay no! Me largo Me largo ¡Uh! ¡Uh! Mi estamina, wey ¡Ay! ¡No tengo estamina! ¡No tengo estamina! Te escucho un bicho, ¿eh? Si te quedas quita, no te sigue, creo ¡Ay! No mames, no mames, no mames Voy a sacar esto, ¿ok? ¡Adiós! A la izquierda hay un bicho ¿No ven ahí? Hay un bicho feo, creo ¡Ay no! Acá Entra acá y... Agarra el cabello ¡Oh! ¡Ah! Salí, wey Yo lo voy a llevar Esperen Ahora Vámonos ¿Era por acá? ¿Era por acá? Si era por acá, ¿no? Es que hay que llevar lo que conseguimos Ahí era el chip Hay que llevar lo que conseguimos Para llegar a la... A la meta de... De dinero Si, ahí está el chip Oigan, se me acaba muy rápido la estamina Porque traigo este bicho Esta cosa pesada, huevón Pero había una... Había una torreta acá, amigos Vamos... Nos vamos con esto, ¿no? Si, con la mira, con cerveza ¿Quién viene esta? Amigos y la torreta, ¿cómo le hacemos? Eh... Si, estaba ahí, ¿qué anda? No ve, no ve Porque están las luces apagadas No sé qué hacer, eh Por favor, dime que no murió Mistia ¿Alguien se murió? ¿Alguien se murió? ¿Alguien se murió? Nada No, pensé que estaba apuntando Según yo hay que... No, pero la desactivación... Sus... No sé... Le doy a la palanca, amigo Le doy a la palanca, eh Pará, pará, pará Escanead Tenemos 233, no alcanza Soltá, a ver 318 Necesitamos más No alcanza Al pedo, nos vamos a ir Porque es el último día 398 Hay que ir a buscar más Ok, voy por cosas No se preocupen Mira, acá hay un panal Hay un panal Ah, el panal El panal vale 100 Lo hacemos No, es una abeja, creo, nomás No, tiene que ser panal Estos son abejas, nomás No, no, no Vamos, vamos a buscar cosas Hay tiempo, güey, hay tiempo Con tres cosas más Lo hacemos Vamos Vamos ¿Dónde está? Aquí Vamos Vamos La armamos Espera, recupero estamina Voy a recuperarme de estamina No, voy a recuperarme de estamina Un montón igual ¡Listo! Tengo miedo Vamos Ya he chocado Go, go, go Es porque vivo raro No Cuidado Voy por acá Acá no fuimos Me va a aparecer un bicho acá No, cuidado, es una mina, cuidado Sí, sí, no, no No hay nada, bro Acá no hay una mierda La puta madre Cuando abramos nos escanea, eh Ojo ¡Ay, su madre! No, bueno No, no, no Nada, estamos ok ¡Ajá! Chao Acá, hola, counter Oiga, me llevo un cuerpo Me llevo un cuerpo Dale, dale, dale ¿Había algo más? Cuando salí porque no vi Sí Verga Había algo que... Uf, casi me pega Tenemos que... No, no alcanzamos No, no agarramos nada, ¿no? No, tenemos que volver a entrar Esta madre F*** F*** Este... Ve una cucaracha ahí Ya fue Desaparecido, desaparecido Coco No, no A ver, voy a la dere... No, a la derecha no Pero la gelatina como que te stunea nada más A ver, vamos a buscar acá Que no tengo lámpara Creo que acá está todo looteado A ver... ¡Ay! Acá, acá, encontré algo Treinta y seis pesos Treinta y seis pesos Ya, acá no hay nada ¿Ya estabas con eso? No Nos faltaban como cien F***me Más Más dinero No hay nada Oh, f*** slime Lo saltamos, lo saltamos Mirá Hasta luego, perro Estamos rascando cosas No Vamos, vamos No, no, así quedó Hola ¿Eh? No S*** S*** No No Oh, s*** No, el bicho No, no 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 Casi Llegamos a la cuota Casi, wey Ah, ya valió ¿Por qué se queda ahí, Ven? ¿Por qué se queda ahí, Ven? Dios mío está bien ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué entra otra vez? Güey, yo había conseguido un cepillo ¿Qué hago? Pues mira, tu cepillo se quedó ahí Sí, con mi cuerpo Eh, yo me gasté toda la stamina ¡Clic derecho! No sé qué hacer, papi ¡No mames! Se lo perdió Ah, pero ya está regresando Nada, que lo deje la nave que se chingue ¡Vas a la verga! Ya está, ya está la nave ¡Ah, no! Pero la torreta no lo va a dejar ¡Eh, gracias! Gracias por el regalito, Ricardo Ok, clic derecho, clic derecho ¿Qué es eso? Es un cuerpo cortado a la mitad, bro What the fuck Eh, clic derecho, nos vamos Ya, ya, ya está, ya está Dice que va a partir No, 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 no tengo ganas Que te parió Tiene por Discord, ¿qué hago? No No le diga, no le diga No le diga, no le diga No le diga, no le diga Justo en el límite Ahí está, ahora sí Ya le agoté, perdón ¿What the fuck? ¿Por qué se abre la puerta? ¿Por qué se abre la puerta? Para, me trola ¡No! Se abre ¿Qué haces? Cuando pasa... ¡No! ¡Au! ¡No! 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 ¡Se moró! ¡No! ¡No seas pendejo! ¡Chao, abilillo! Buenas noches No seas mamón, be Se intentó, se intentó Es con lo complicado que está Pudimos un poquito Bueno... No, pero casi la podemos De hecho ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Ya agarramos! ¡Ya agarramos! ¡Ya agarramos! ¡Ya sabemos qué pedo! ¡Yo no sé qué pedo todavía! ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡Ores acá! ¡Cosa! ¡Hey! ¡Oh! ¡Mortales! ¡Mira! 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 Esta es una ¡Mira! ¡Mira envejez! ¡Mira, ches! ¡Gracias! ¡No te has termedo! ¡No te has ser inflado! ¡Ahora solo te has aspectado ¡Mira L... ¡Mira! Envejez! Me diste Chris ¡Mira un saludo! ¡Mira un saludo! ¡Mira un saludo! ¡Mira un saludo! ¡Ya ensea un saludo! ¡Mira solo! ¡Mira un saludo! ¿No se guarde más o no? Sí, sí, toquen, toquen. ¡Adiós! ¿Quién se? ¡Ah, la mierda! ¿Quién falleció? ¡Oh, shit! ¡No me come! ¿Por qué no me come? ¡Qué muy ventana! ¿Hola? ¿Eres inmortal? ¡Está loco! ¡Sí, no me come! ¡Ey, no mames! ¡Ay, al fin! ¡Ay, al fin! ¡Va! ¡Ve, no manches! ¡Mira, decías así tú! ¡Hola, Alu! ¡Ella valió verga! Bueno, ahora nos van a correr, ¿no? Sí. Eh, un poquito. ¡Ajá, lo meté! ¿Por qué? ¡Ah, bueno! No sé, prima, chicos, lo hicimos muy mal. Es el fin, papu. ¿Y si perreamos hasta que no? ¡No! 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 Los mandaron a la verga. Ni modo. ¡Muchas gracias! ¡Thank you, Aceituno, Ricardo! ¡Gracias por los regalitos! Perdón si no los leo todo. ¡Hola! ¿Ya empieza de nuevo? ¡Hola! ¡Así es! ¡Ah, huevo! ¡Vámonos! ¡Mira una bonita, bien bonita! ¡Ay, hay que cambiarnos! ¡Bienvenido a tu primer día en el trabajo! ¡Ah, yo soy Rosy! ¡Primer día de trabajo! ¡Mi primera chamba! ¡Vamos! ¡Para la duración de tu contrato! ¡Muchas gracias a tu trabajo! ¡Muchas gracias a tu trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué río! ¡Otro cinco mil minutos, ¿ok, güey? ¡No, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro me electrocutaste, ok, güey, qué río! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cabrón! ¡Wue, hue, hue! ¡Eh, eh! ¡Llegamos a mi tierra, amigos! ¡No se preocupen! ¡Uy, pasó corriendo de hogar! ¿What? ¿Qué? ¡Ahí estás! ¡Ah, sí, ya vi! ¿What? ¿Qué es eso? ¿Ah, vamos a comprar antes de irlos? ¿Vamos a comprar? ¡Sí, ya lo pedí! ¡Pedí tres linternas y tres palas! ¡Yo no agarro! ¡Yo sí voy a que... ¡Yo quiero linterna! No quiero pala, quiero linterna ¡Ah, no te sabes la detrás! ¡Típico de las mujeres! ¡No, no, sí! ¡Ama! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Princess passenger! ¿Cómo es? ¡Dame mi linterna, güey! Bueno, ¿me llevo una linterna? ¡No! ¡A ver! ¡Ay, por qué no puedo agarrar! ¡Tip, tip, tip, tip! ¡Yo linterna, yo linterna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, hijo de puta! ¡Vicky! ¿Por qué suena así de golpe? ¿Alguien quiere una linterna? ¿Alguien quiere una linterna? ¡Hola, amigos! ¡Ya vámonos! ¡Alguien quiere una linterna! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Toma, toma, toma! ¡Vámonos, vámonos! Ok, cada pala agarra su linterna de compañero Yo voy con el Tartaja A ver, vamos Oye, el pinche gato va a... Vámonos Vámonos Yo confío en el Tartaja ¿Qué haces? ¿Esta va a emitir? No sé ¿Adelante? No sé ¡Eh, eh! ¡No te la gastes! ¡No te la gastes! Es una hora, no te preocupes Pero menos traigo... Una hora, Dios Era la linterna más dura era del mundo, ¿verdad? Ay, Dios mío, la puta estamina, güey A ver, espere, me quiero subir mi estamina, a ver Eh, ¿se quedan las skills? Ah, güey, ¿se quedan las skills? Sí Ok ¿Para dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Peguele, peguele, peguele! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Buena, buena, buena! ¡Puta madre, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Lo maté, lo maté, el puto! Yo alumbro Ok, vamos a hacer parkour No, no, espérense Ya, ya, empezó un pinche Minecraft Hay una puerta, aquí No veo nada Aquí, acá hay... ¡Ay! No agarren esa madre todavía No, no la agarren, no la agarren El bulbo este no la agarren Esa, al final, lo más Aumenta el spawn de él ¿Por qué saca la radiación? No mames, güey Esperen, hay algo arriba Yo, yo Pickles Oh Mis Pickles, aquí Ahí está Nice Este Sigamos ¿Qué se escuchó? Lo agarro algo Lo agarro algo La pala, la pala ¿Qué? Se murió, aquí hay una linterna ¡Aquí! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Se sobrevivió! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Loco! Descubreector Vuelvo Vuelvo Loco Hay y la otra pala Quiero decirle ¿Qué? Todo bien, todo bien, amigas, no se preocupen Ya, todo esk Rafael ¿Y la pala? ¡Ah, ya! Eh, ¿me sobrava uno, alguien? ¿Quieres una? Mmm... No Yo traigo... ... en linterna yo dejé unas picos afuera hay una niña una niña una niña me va a seguir a mí me gustan los pepinos ya nos vamos ya ok yo deje otros pepinos muy bien es que yo estoy lleno de inventario que falta crisis oigan se murió digamos que sí ah bueno ok no murió a ver son tú tienes dos pepinos yo tengo dos pepinos yo tengo tres son 80 que era una frutería verdulería creo que nada más perdimos una pala como siempre vicky muriendo en todos los juegos 57 40 a ver tropea 180 muy bien ya completamos y esa la mixta ya listo vámonos ya tenemos 220 ya completamos suficientes para la primera entrega incluso tú 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 ah voy a cargar mi linterna hola hola chris cómo va hey gracias por las rositas así tú no thank you no sean envidiosas 120 ahora vamos Gracias ¿Qué? ¿Alguien quiere pala? Yo no, yo llevo la bola Voy pico y pala Si me la doy me doy pal Bueno, yo ahora tu mejor Te la doy si quieres Ay, la puta madre Tenia que ser el pinche Mira, loquito Te lo quito ¿Te querés? ¡Avenez! Vas a llorar, wey A la mierda Ese no se sabe el atajo, wey Esta luna Tiene un montón de minas, así que cuidado Nah, chingada Ay, yo me voy a morir con una mina, seguro Yo si soy, si soy Ojalá morir con una mina Hay una mina ahí, hay una mina ahí Tranqui, tranqui Eh, con esto pueden pegar Pueden empezar la señal Pueden pegar, como si fuera pala La verga, si hay muchas minas Con esto pego, uy ahí esta el monstruo Otro ¡Entra! ¡Entra! ¡Ay, el bicho está nubiado! Ese bicho, que onda Entrando a la derecha hay una mina, cuidado Porque la gente no es muy inteligente Oh mira, 175 pesos ¡Dios! ¡Qué interesado por el dinero eres! ¡Jajaja! Pero, que el juego trata de eso, wey ¿Cómo te explico? ¿Qué onda? ¡Ay, murió alguien! ¡Alta! Mira, acá está lleno, no mames Ah, acá No, el bicho al menos Oye, habla Vamos con el mundo No, es que ya fue el panel de control, estoy viendo de hecho ¿Cómo se murió con T1? ¿Qué? 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 Hay que llevar esto, vámonos ¿Para qué? Vamos, trael ¿Qué? Pero la pala ¿Cuánto más te pasa? ¡Skall! Muchas gracias por ese sub, thank yous! Bienvenido a la comunidad, digo gracias por los 11 meses No, vente pa' acá, acá, déjalo a su, wey No, vente pa' acá, acá, déjalo a su, wey No, vente pa' acá, acá, déjalo a su, wey Sin llorar, sin llorar Vámonos Me siento que me está haciendo efectos, pucho, hay que reír así Vámonos Guajaja Guajaja No Ay, no puedo subir, pero en menos Bueno, le cuesta Recuperar estamina a mi Bicho Vamos a buscar más cosas también, ¿no? Oh, ¿vamos a buscar más? Había, había muchas caguamas Ah, muchas caguamas Ay Ay, no dejé esto Bueno, lo dejo ahí, miren Quizás cuando vuelva me acordaré Cris le dio un palazo al furro y murió ¿Cómo? Yo no, eh, yo no le di Eh, a mí me dijeron eso Te juro que se le pegué el cuerpo de Vicky, boludo A mí me dijeron eso, ey Se le pegué el cuerpo de Vicky Se le pegué el cuerpo de Vicky, te juro No mames, no, es que verga Bien No voy a entregar Bien, equipo Bien Y creo que perdimos todo el loot ahorita, eh No No Qué bien No mames Qué mamada, güey No, no, no Eh, puto Cris de mierda Oigan, ¿me escuchan? Sí, Vicky Ay ¿Me escuchan? Perdimos toda nuestra luz ¡Conter! ¿Sí me escuchabas tú? A ver si te escucho, ¿qué pasó? ¿No me escuchaba? No ¿No me escuchaste ni nada cuando estábamos muertos los dos? ¿Por qué qué me hiciste? Pero si hay un bicho ahí campeando la puerta es imposible Sí Güell Uy, lo que dijo Maluk ¿Sí te escuchaban? ¿Me escuchabas o no? Díganme no, por favor Uno en el chat Ni modo ¿Pues ya vamos? Estaba trolleando Ni modo, güey Entonces ya perdimos Si no conseguimos 130 pesos en este día, sí, ya perdimos Ya perdimos Ok, ok, ok Hay que sacar 130 en este día ¿Pueden decir uno? Uno 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 Ok, ok, ya se arregló el audio Vámonos Amigos, panal, 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 panal Ah, al final ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? Ah, al final sí Ah, bueno ¡Ah! Así que me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo No, 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 ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Así de mal estamos Así de mal estamos Está divertido el Dying Simulator Literal Mil maneras de morir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok Ay, güey, qué susto Por ganas Aquí, ganas Ay, cabrón, esa madre abre puertas Ahí no se ve nada, güey No se ve nada No sabía No sabía No sabía Nadie me explicó Es que... Es que estaba muy solito ahí Pásele, señor monstruo Aquí está la comida Pásele al asado Sí, sí, sí Es que estaba muy solito ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé ¿Por qué se van? No sé Ese perro mata Y no sé qué hacer A ver ¿Vas a entrar? Entra Si no sale No entramos Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué? Eh, es que... Es que... Me da miedo el bicho Tal vez aparece No, pero puede ser justo Ah, entra, Vicky Si no sale No entramos Ok, espera Es que sí está ahí la cochinada esa, güey Ah... Pero se estaba yendo Solo que sí me vio porque... No, pero tarda mucho en atacarte, eh Ah, pues esperemos a que se vaya, ¿no? Entro Escucho cosas Pero no veo nada Pero se escucha ¡Dios mío! No se caiga ni un segund... ¡Tú tampoco, p***! ¡Ah! ¡Hay una, una rumba! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay! Pinche rumba, güey Con el pan... ¡Date, pero es un pirote! ¡Voy a llevar a un mejor hogar! ¡Conté, conté, conté! ¡Yo me morí ahogado! ¿Date? ¡Date! Bueno ¿Qué viva? Se cierra, ¿verdad? ¿Curro, curro, curro? ¿No? ¿Cunter? ¡Cunter! ¿La estás cunterando? ¡Pendejo! ¡Cállalo con esta nomás! ¡No, no, no! Torreta, torreta Voy a cruzar Hay un regalo Tengo un regalo, güey Aquí hay un montón de cosas, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es la torreta, cuidado cuando realicemos, eh ¡Oh, shit, bruh! Pero hay más cosas acá Ay, espérame, espérame Hay un montón de cosas, sí ¿Qué? ¿El regalo? ¿Qué? 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 ¿Qué sí? ¡Ay! Mi novela, mi novela A ver, espera Tal vez puedes llevarte eso, ándale Alejandro, gracias Ok, voy a llevar otra cosa, güey Ok, me voy Listo Te sigo, te sigo, te sigo ¡No mames! ¡Cunter! ¡Curre! ¡Verga, güey! Yo no miro atrás Vicky, digo, conte la bandeja Ok, si traemos otra cosa Yo creo que ya con esto Traigo tres cosas yo, eh Yo no miro atrás, le digo Mira, la ponemos ahí en la nave Y vemos cuánto es en total Ok Oye, ¿cómo se murió la Kiro, no? ¿La rumba la explotó? Sí Sí No, mames, puso, lo dije Necesita un poquito de IQ Para jugar este juego Por eso te mueres siempre, tú Mira, aquí ya está cargando cuatro objetos Hay una cosa ahí Ah, no, es un jugador ¿Cómo cuánto está ahí de encima? Yo trago tres cosas y contar cuatro Ah, ok, chico Yo creo que ya conoce Sí Hay cosas que te ponen las manos llenas Porque son así muy grandes Pero si tenés cosas chiquititas Puedes llevar tres cosas chiquititas Y una cosa grande, ¿entendés? Hay que agarrar primero las tres chiquititas Y después la grande Y te deja llevar ¿Qué? Las langostas de la plaga No, pero ajá Las de la plaga No, sí, hay que agarrar primero las tres chiquititas No puedo saltar Ahí está F A ver, vamos a dejar todo Vamos a ver cuánto dinero Ok, conté 139 Creo que ya, ¿no? 174 279 Sí, bueno Ok, espera No, hay que ver Espérate, verga, tú Espérate ¿Cómo lo hago para la guerra? Súbale Ah, pero el Tartaja sabe ir a comprar Si pueden Ok Está muy peligroso Pero no, ¿cómo la hacía para ver? Ah, es aquí, güey Mictia, tiesa Yo escuché a Mictia, pero pues No sé si era una ski walker Pero era ella ¿Qué putas? Qué chingados Abro el regalo, me dicen ¿Puedes abrirlo? Sí Ah, sí Oh, 68 That's nice ¿Sí se murieron todos? Ah, sí A huevo Carreando, loco Vámonos Bueno, Tartaja O sea, tiene una Una casa de campaña Aquí en la nave Es un 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 O sea, justo Puedo lanzar a la derecha Vámonos Vámonos O sea, los locos Vamos con ustedes Se logró, se logró Lo que se logró No Qué chavío ¿Qué se escucha? No sé La radio No sé 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 Esperen Antes de tocar el botón ¿Cómo se dejan las cosas ahí? Con la misma Con la misma Ah Me sigo escuchando niños Yo también Yo también Qué chingados Ya no hay nada Más ¿Qué? Cartaca Sí, uno Ahí viene Uno Uno, 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 uno Ahí viene ¿Cartaca? Ahí viene, ahí viene Uno No, yo sí lo escucho, eh Yo sí lo escucho Ya Uno ¿Uno? ¿Quién dijo uno? Uno Es que hay como un chat Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno Uno, uno, uno Hablas por ese chat Uno, 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 uno Así como hablar loco, ¿sabes? ¿What the fuck? Ya, ahí están todos Bueno, ahora Que te voy a dar lo que hacemos A ver Se puede ese Ese botón De mierda Podemos descansar Cinco minutos de pony Claro que sí Oigan, creo que yo Me retiro por hoy ya Ah, enterré No, otro carry Tartaja Se acabó la felicidad Pero si Tartaja Se queda cuidando la nave Nada Es un sinvergüenza No, ya perdimos O7, Mectea O7 O sea, se queda aquí Lavando las llantas de la nave ¿Sabes? Bueno, pero eso nos cuida mucho Eh Y para mí es que ya llevo mucho rato jugando Entonces Es verdad que estás extensible Te vas a morir, Dios mío Adiós Vamos a seguir jugando ¿Vamos a seguir jugando o Nelly? Como usted quiera ¿Cómo qué? Pues Sí, sí Mira, no ha pasado nada Como así como para destacar En el video de Chris todavía Todavía no se saca un video Cuando yo llegué Ya habían jugado Apenas se estaba empezando No Sí, jugamos unas cuantas O sea, jugamos con otro grupito Que se fue, nos traicionó Sí Todo menos Pony Chet Vamos Vota Richard Vamos Eh, ya vamos a comprar cosas Miren, ¿qué quieren comprar? Yo les compro Ay, no me tomé mi segundo café del día Con razón Estoy toda muerta No me sigo O sea, el que te hiciste Sí te lo tomaste, ¿no? Ah, no, sí Lo tomaste en la mañana Espera, no, sí Sí tome dos cafés Dios mío O sea, solo quiere Quiere una excusa Para ver si por qué está huevona ¿Qué le pasa? 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 Claro que sí No hay plata, Joleta No hay plata Ya compré Pero agáchate Mientras le sacas el dedo No puede, no se puede ¿Cuántas palas compro? Muy turbio, muy turbio ¿Tres? Sí Las linternas Estás comprando Tremendo, Andrés Sí ¿Quieren algo más? Ah ¿Quién comprarlo? Balas y linternas ¿Cuánto dinero tenemos? 300 me quedan ¿La Zapgan está en promoción? La Zapgan no Está en 400 Está el Boombox En 70% de descuento El Lockpicker En 60 El Radar Booster En 60% de descuento Compra la Boombox Para el Moco Verde Que es lo único Que lo empuja Ah, ese es Ah Ya ¿A lo más? Ya, con él Ok ¿La Luna? Puede ser una Que tenga buen clima Bow Experimentation O March Horrendo Titán Todas tienen buen clima La que sea La que sea La que sea La Titán Vamos a morir Bueno No vale 700 ¿No vale 700? ¿No dice acá que valga 700? What? No, dale No, no, no Si dice que no, no No, no, no No, no No, no No Vamos a ir a Titán De agarra Popa Ya Hola, tío Allende Hola, Alok Alok Quiere el mod Quiere el mod Dos Cuatro Ah, acá está el otro Listo Vámonos ¡Ay, güey! ¡No, seas mamón! ¿Qué mierda? Sálgase, sálgase, sálgase No, si desapareció ya Eso es un bug ¿Qué mierda? Oh, hay otra Ay, ay Sí, que sí, que sí ¿Está donde mismo? Sí No, vete, vete, vete Pero con eso es imposible, ¿no? Pero, ¿por qué? Nos podemos ir Nos podemos ir Es problema del futuro Pero en el futuro Vamos a tener problemas Alejandro, gracias por daros regalitos O sea, para irnos De la nave No es imposible ¿Melona? ¿Tú qué, güey? No, sí se puede, sí se puede Espérensela No es mug Es para que me usen el mapa Ah, la compra Sí, cierto Esperen, vuelvan Go back Se fue cagando leche ¿Qué fue? Ah ¿Qué fue P? La compra, la compra ¿Qué es esto? Hay una lámpara acá Acá hay palas Hay tres palas Agarra esto Es uquero, es uquero Tres tienen que llevar palas Bueno, yo me sacrifico con palas No hago palas, yo también Acá hay una linterna para alguien Si le falta No Dios mío Hay una linterna Una linterna ¿Quién le falta linterna? Alguien agarre la linterna Están bien tontos Mi nombre Mi nombre te mato Ah, fue No hace esta madre, güey Conter, te falta linterna No, 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 no ¿Me pegaste? No Sí Mentira Estaca, ayuda Acá, acá, acá Estirán el flow Ese parón de mierda No, 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 no Ahí, para acá no, para allá No, para allá Bájense, bájense Bajen Acá Culo sinado Bro Estoy mandando señales en código morse Pero no me entienden Ahí viene el... Falta una Ah, está allá arriba el estúpido Vicky, tu traje da miedo Yo voy por la entrada ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque tiene un... Nada No hay entrada Un bach Está bloqueada No, mame, tartaja Era todo el tiempo que nos hiciste perder, güey Increíble Mala suerte, güey Vámonos a la perga ¿Cómo es mejor recuperar esta mina? ¿Quieto o caminando? No, seguir caminando Se recupera ya Es lo mismo Ok, ok, ok Es lo mismo Ok, entró Oh, 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 my God Hey, Marichalar Thank you for the sub Ah, ¿para dónde? ¿Esto está bien como lo dio Conte? Sí, sí, hay una torreta Ay, ay, ay ¿Qué escuché? Sí Yo lo llevo, yo lo llevo Espérame Alguien agarra su linterna Tengo cerveza Tengo cerveza Cerveza, Marich Hey, muchas gracias, Mari Thank you for the sub Este... Ay, un bicho Ya, ¿y la pala? ¿Traes pala? No tengo la pala Yo tengo linterna No sé cómo ponerme la hora Cagamos Vení acá, puto Ay, no Buena música Oh, mames No te aviso el Conte, ¿eh? No te dice nada El feroz, es un maldito Está maldito Dale, bueno, 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 bueno Buena, buena, buena Buena, buena, buena Dios mío Dios mío No seas así No sean así No sean así ¿Está bien? Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? ¿Está bien? ¿El grupo? Hey, miren, es mi cuerpo No, la puerta es muerta ¿Quién está ahí? ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 mames! ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! ¿Y por qué tú no te ves? ¿Por qué 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 no te ves? ¿Quién está ahí, güey, boy? ¿Y cuándo qué? Cuando me pregunta a mi amigo Si su perro muerde Y me dice No, pásales tranquilidad No, maldades Hola Hola Mira, en vivo Oh, shit Güey, la música me mata, ven No, el cruz ya se salió otra vez Ah, re ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se salió? Oh, shit No No Oh, shit No 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 No, mames No, mames Güell Ven, 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 ven Lo puedo matar, déjame ver No ¡Ay, Dios! Lo puchito es al lado, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Le pone música? ¿Cómo lo haces, no, oiga? ¿Nos falta algo para vender? O sea, tenemos una cerveza y no sé qué más Nosotros tenemos una cerveza, creo No, mames Ay, son dos, ¿sagura? No, mames 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 Parece que hayas un poco final Y ahora cómo sale, ¿eh? A ver Quieren y nos tenemos que llevar ¿Qué es lo vendieron? Amita es el meme del güey a la izquierda No, mames No, mames No, mames Verga Sabe Mario Aquí llegamos No Buenas Buenas Bueno... El típico tiktok que te sale a las 3 de la mañana de una gris. ¿Con cuál tiktok? Ay... Cris... ¿Pero qué tiktok salió? ¡Aaah! ¡Sacré! 4.53 Dios mío... Todo malísimo... ¡Ya! ¡Lo puse y no! ¡Ya! ¡Oye! No quieren seguir. Como quieran. Como quieran... Cris, Cris, Cris. ¿Puedes decir un saludo para kumgrin? Un saludo para Kumgrin Gracias Ya, buenas ¿Ya está? Sí, no he comprado nada, ¿no? ¡Nah, ya la verga, güey! Comprar es para putos ¿A dónde vamos? ¿A dónde está acá? ¡Ay, voy a comprar! ¡Frente, frente! ¡Hala, mierda! ¡Ah, este es el de los... ¡Ay, hay bichitos! ¡Ay! ¡Por aquí, por aquí! ¡El atajo! ¡El atajo, güey! ¡Eh, compadre! ¡Hierro! ¡Hierro, pariente! ¡Oye, esto! ¡Ah, esto es una sombra nomás! ¡Para acá, para acá! ¿Ah, para acá? ¡Sí, no he cumplido nada más! ¿Cuánto más de esta mina me tengo que subir? ¡Ay, Dios! ¡Ahora tenés esta mina infinita! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Esto se fue a sin miedo! ¡No más! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Me voy a sacar! ¡Listo! A ver, voy a... ¡Adiós! ¡Lo llevo, lo llevo porque ya me conozco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Alexito! ¡Me llevo cuatro cosas! ¡Gracias, igual! ¿Esto no es... ¿Esto no es arena movediza? ¡No sé, güey! ¡No sé ni para dónde es la nave! ¡Me voy a dar la vuelta por las dudas! ¡Ay, no tengo esta mina! Si escaneas, en algún momento te dice a dónde es la nave ¡Sí, pero hay que estar muy cerca, ¿no? ¡Esto... ¿Me lo moveis o no están...? No lo sé A ver, pero es que quiero que es por acá ¿Dónde están las... a ver? Sí, sí, es acá enfrente ¡Ah, vanas! ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, solo unos bichitos ¡Ah, amoros, güey! ¡Ah! ¡Jejeje! Es que soy inútil, loco O sea, de verdad ¡Ay! ¡Recuerdo el día que de la llama yo me enamoré! Acá hay otra subida Acá, acá Estoy estúpida Si le dije que yo era chame ¿Qué hace acá, este teniente? Allá A ver ¡Diumba! ¡Va, man! Déjenlo, déjenlo Tenemos... 320 pesos 350 Hay que llegar a 453 430 ¡Puta, tenemos 430! Pero es el primer día, es el primer día, calmados Ya, no, 460, ya está Venga, Luz, espérate 460 ¿Vamos a buscar más? Hay que dejarlos, hay que dejarlos No, Vicky Palami No, 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 Vicky ¡Guau, guau! Ya, vámonos ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Felicito, ¿es serio? ¡No mames! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No pensé que se vio ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tiene serio sentido, o sea Por eso decidió que se fuera ahí ¡Qué idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Lloro Estoy que lloró No mames Hostia Clip del año Fumo español No no entendían No vi nada en la del clip Cortando clip No te había visto que hicieran eso Son muy originales Escuchan una como mosca así Hablando Así como de fondo Ok, salió Ay, no pensé No pensé que te fueras a ir de verdad, Vicky Había que aprovechar Qué culera Ya podríamos... Ah, no No Yo romperé tus fotos, quemaré tus cartas Para no verte más A medio sueño, ¿qué hora es? 3 y 20 ¿No está pego? Uy, ahí está el viral ¡No me ve! ¡Peguele, peguele, peguele! Julieta, adelante, adelante Ah, soy amazing Soy muy buena Ándele, denme regeneración de vida Ya ¿Cómo me regenero? Ya, ¿cómo me regenero? El tartaja te dijo Pero yo lo hice Pero yo lo hice ¿Dónde será la vida? No sé dónde será... Ah, aquí Ah ¿Me estoy regenerando o no? Voy a esperar a que ellos saquen cosas Y yo las llevo a la C O sea, a la nave No, no estoy regenerando, amigo No estoy regenerando ni vergas Un curandero Un curandero, güey Voy a esperar a que saquen cosas A ver si sacan cosas Cúbrese, mierda Bueno Amigos, ¿saben qué no me gusta este modpack? Siento que es como todo muy... O sea, hay tantos bichos que no es nada estratégico ¡Ay! ¡Ah! O sea, esta se quedó afuera ¿Cómo es? Tengo 15 de vida, mamón Ponte regeneración de vida, güey Ya me puse, pero no me regenera Por eso no hay dinero en Argentina No trabaja Pues sí, ¿qué iba a hacer? ¿Y la Vicky? Ahí viene, ahí viene ¿Pero y los otros se murieron? Ah, ya nos vamos entonces Total, queda un día No, ya no anden chingando con los saludos Los voy a banear Ojalá, verga Ah, pues sí Uno está bien, pero no Es que me aparecieron como 5 chabones Y uno se llama Kum Green Y el otro Kum Dogs Y el otro Kum Dogne Y así Ah, mira, somos millonarios, güey ¿Cuánto hay? 600 ¡Ah, güey! ¡Vámonos! Yo aprieto la palanca Ah, no Ya apretaron Vamos a perrear hasta el piso ¡Vamá, vamá, vamá! Ah, ya vámonos ¿Qué fue? Ah, porque lo máximo era 800 ¿Por qué Tartaja siempre gana O sea, Tartaja siempre gana el Paranoico? Eso quiere decir que nunca está en acción No, el Paranoico es el que mira más monstruos Añadir moderador Es el que corre más Los muertos no hablan, güey Yo estoy vivo, ¿no? Ahí está Ahí te di modo No, yo no tenemos Tenemos 600 de dinero Aporta lo mismo vivo y que el muerto Ya, tenemos que ir a comprar Llevanos a comprar, güey Hola, megalómano Ah Oh, frente a la luz Ah, es que no está güey Un tambo Vamos a vender Ah, huevo, huevo Va a vender ¿Qué? ¿Cuánta huevada? Para no verte más Para no verte más Bueno, ahora, compa Ah, me tiró No Ah, puedo Ah, ok Me dejaron lo pesado Ahí Vamos, vamos, vamos No toquen el timbre, no toquen el timbre Pongamos todo Qué hijo de puta No, porque me pican Faltan más cosas Me espero a que agarre eso Allá no hay más nada Aquí, miren Ah, no, una llave La guardo, ¿no? No, puta madre Vale, tres sillas hay que guardar Ay, no puedo dejarlo Ya, vendan Ah, primero hay que vender eso Pero pongan las cosas No se puede hasta que salen de pecho Ya, ya está full todo Creo que sí, a ver Ah, no La llave es para vender No, la llave la guardamos Para abrir puertas Ah, ok Para tres pesos Me habría que guardar Sí Ah, bueno Rehumilde Ah, sí, sí Que tendríamos que haber guardado ¿Qué? ¿Por qué? No, para la cosa de después Eso es confiar mucho en nosotros O sea, eso es confiar demasiado O sea, la gente que está disfrutando Porque lo juega súper en serio No Oigan Abre aquí Fue tartaja Fue tartaja Fue tartaja Fue tartaja Yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi Yo jamás te dejaría En una isa abandonada No sé a quién deje afuera Mira, es bien malvado Es cuando dejar papá afuera No hay nadie Sí, ¿no? ¿Y ahora? Ah, no Mira, 849 al abrir Millonarios Ey, gracias por los regalitos Thank you, Kevin Ahora vamos, Mapa Gracias por los regalitos Conter, ¿por qué no te haces un directo en TikTok? Hace un directo en TikTok Conter, ¿por qué no haces un directo en TikTok? Gracias por el regalo No, 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 sí Hace un directo en TikTok Y que te den regalitos Y va, agradeces Y va, agradeces Ah, ¿eh? Y agradeces los regalitos Gané como... No agradece nada Es humilde No sé, me hice como millonario Ajá Gané como... ¿20 dólares, no? Como 50 dólares Ah, un chingo A ver, yo cuando termine este directo Voy a ver cuánto gane Si no gane es suficiente Ah, a la verga ¿Compramos los... No, es que los walkie-talkies son innecesarios Pero estás estremeando en TikTok Sí Y en Twitch Pero duda Es que me han salido esos Pero por qué no O sea, tú cuando haces live en TikTok Mientras estremeas en Twitch Sí Solo pones como... Solo se ve tu cámara en TikTok No se ve el juego Sí ¿Por qué? Porque, o sea Guay Hay dos maneras de estremear en Twitch Y en TikTok a la vez Una Ajá Que es la... Sí, poner la pantalla del juego Ajá, es prender la pantalla Es una Que es La Ajá, es prender la pantalla Vamos a ponerlo todo Vamos a ponerlo todo ¿Cómo? Bueno, ya ¿Ya? Pero yo quería que contar Ya puedo hablar sin escucharme doble Ya, ya Bueno, uno es hacer el multi-stream Que no lo estoy haciendo Y la otra es Sí Poner la cámara nomás O sea Si pones la cámara No se ve el fuego Ni se escucha a la gente Ni nada La idea es que... ¡Aaah! ¡Eso no soy yo! ¡Aaah! La polvo ¡Puta madre! Yo sí que lo escuché Vamos a darle ¡Vamos a darle humor! ¿Y si matamos a Cris? ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Viva! ¡Viva la risa! ¡Viva la risa! ¡Imagina todo esto en un bicho eso! ¡No! ¡Ya juega por favor! ¡Ya juega por favor! ¡Vota! 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 ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¡Yo apoderando! ¡Tengo una lámpara extra! ¡Tome! ¡Ya juega por favor! ¡Ya juega la linterna! ¡Ya juega por favor! ¡Cose! ¿Ya todos tienen linterna? Sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esta pistola? No sé pero... Ah, creo que... No la uses en mí ¿Dartaca? ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde está? ¿Pero ya no hay nada? No, ya, ya ¡El perro sí es real! Ahí se fue ¿Dónde se fue el tartaca? ¿Dónde está en la nave? ¿No creo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Yo? Ok La pistola te va a matar La pica izquierda Y vas a empezar a escanear Escanear los enemigos Cuando te salga en rojo Vas a empezar a escanear los enemigos Y te van a empezar a salir flechas A la izquierda y a la derecha Tienes que mover el mouse En esa dirección Toma, agárralo Toma, chinga Mucha información ¡Un rebato! Se rindió muy rápido No mames Yo reprobé matemáticas De merda Vamos, vamos, vamos Es muy complicado Mucho texto Me gusta llevar la linterna y el luto Hola, Ambar ¡Feliz año nuevo! A ver, vamos a entrar, ¿no? Yes Ok Muchos marcas ¿Listos? ¿Quién va a primer? ¡Vamá! Ya Espérate, ok Mátenlo, denle Denle, denle con la pala Denle con la pala ¡Dale, dale, dale! ¡Me cubrió la pala! ¡Pero no es! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¿Cuántos? 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 ¡He murió, se murió! Ya, ya Ya, ya Se murió alguien en el proceso ¡Es increíble! Me va a llevar su cuerpo Pero no... Ah, ya ¡Dios mío! ¡Aquí! ¿Por qué hay otro? Con permiso ¿Y esto qué vergas es? ¿Aló? ¿Se metieron? ¡Voy! Aquí, aquí hay una pala Hay un moco Es que es inmortal esa madre Ah, me reclina, otro ¡Vámonos! ¿Nos vamos? ¡Sárgase, sárgase, sárgase, sárgase! Me fui ¡Puta madre! Me estaba agarrando a la verga Eh, ¿qué procede, güey? Hay una mina en la derecha Ah, ya Cierro pariente Yo te venía a creer en El cuerpo de... Prioridades, lo siento, prioridades Porque ya, el último ¿Por dónde era Tartaja? ¿Por acá? Por acá, por acá Vicky Ahí, ahí voy, ahí voy ¿Y el contra se murió? No sé, o qué verga No, ahorita vemos si está vivo Lo averiguaremos Alguien se trae por por el, ¿no? No O sea, lo puedo traerme Pero traemos lo importante ¿Sabes? ¿Qué escucho? Ok Ok Ay, hay que dar toda la vuelta Amén Ahí está Ah, bueno Espérenme, ya llego Voy por el cadáver Cocina Mira, ya cumplimos la... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, pero miren Podemos caminar Dos, ¿qué? Ajá Vamos por aquí Chao, José Feliz año nuevo Que descanses Good night Good night Ey, aceituno Gracias Thank you for las rositas Ay, me perdí ¿Dónde estoy? Por aquí, ¿no? Gracias, aceituno Thank you for las rositas Se aprecia Gracias, gracias Ahí voy Ya llego, güey Te llevas el cadáver, tú Vamos a buscar más cosas O ya valió No, está campeando Ya Ah, no Nos volvemos Veme No, pues ya al final ya Superamos dos días Nos volvimos pro Sí, sí, no tan mancos Ay, ¿dónde era? Aquí Para acá, para acá El cuerpito Ya nos volvimos pros Bueno Chris Green Cinco Cinco pesos Cinco pesos Hombre, güey Es que es de Argentina Ay, Vicky Juli, tápate los oídos Vámona, vámona Juego, ¿quién es xenófoba? A la verga ¿Quién es? Yo, dice Chismoso Mira, ya no fue F Fue D De calificación Eh, ¿por qué valen los cinco pesos? Por argentino No escuchás Guaja Guaja Bueno Ya Me voy a la verga ¿O vendemos? ¿Qué? No, es que si vendemos Perdemos un día Y aparte nos lo cobran Más barato Ah No mames Ya Nos llegamos, ¿no? Sí Ah, no No, todavía no Tenemos Bueno, si deja la cosa Que tiene en las manos Podemos ver, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, creo que si tiene algo En las manos Que se vende No lo cobran No No tengo nada Ah, no, entonces Perdemos nada 246 Está bien, ¿no? 849 Bueno, a la verga Está difícil, ¿no? ¿A alguien le falta linterna? No 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 y la usé A ver ¿Pero qué más podemos comprar? ¿Nado? Lockpicker ¿Qué es eso? Aquí nos falta pala Es para abrir como A mí, a mí me falta Cerradas Aquí está, aquí está, aquí está Aquí abajito Extension ladder ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el spray paint? Funcionó Vamos a comprar algo Hola, Jarel No Eh, no, vamos Ya, ok, vamos No más Meme Va ¿Para dónde es, Waze? Para acá Para aquí ¿Y los otros? Eh, ya avanzaron Ahí van en el fondo Ah Ah You have been selected by the company for assignment You must collect the following scrap item Laser point It will be El Ah, este puente sí It will be marked as Ya no ley ¿Cuántos? ¿Cuántos están a mismo tiempo? Aguanta tres Ah, ok No 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 No, hombre Otro pinche video al tartraje La verga, la verga Yo era la tercera que iba No escuchaba Yo era la tercera que iba Lo que te dijo, eh Yo por esta pregunta Cabrón, ¿ya tienen loot? ¿Por qué se escucha la musiquita de que compraron algo? Ay, pues no sé Ah, ese pinche juguete que hace ruido, qué huevo Eh Uh Acá está lleno Abajo Abajo, abajo Ya Estoy full Me voy Acá hay más ¿Qué es esto? Hay una puerta aquí Hay un bicho Hay un bichito Vengan, pues, vamos Este Ay, ese, mamá En la entrada Bátenlo Alguien, bátenlo Yo, 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 yo No Pará No puedo G Ahora, ahora Adiós Ay, te llevo No, pues Adiós Tenemos 400 pesos aquí, eh Traje más 438 tenemos 463 Pero si nos falta, ¿no? Mira, si quieren Vayan a buscar más Yo voy a ir llevando Mira, acá hay más Ya traemos un montón de cosas, ¿no? O sea Ah, se murió en la ciudad Yo estoy ¿Se murió? ¿Por qué? Se lo comió un bicho No mames Eh, ¿llevamos esto? Pues sí, hay que ir llevando, ¿no? Ahí no Vamos Uy, se prendió la vinchera ¿Por dónde era? No, es que se cayó el puente por allá ¿Por ahí sí? Ah Hay otro ¿Qué mods tenés? No tengo idea Nos pasaron un pack de mods No tengo estamina, güey Estas no me pican, ¿verdad? Vámonos Ya llego Ya llego Yo casi, güey Uf ¿Por qué van a cargar esto? Ay, la estamina, miren A la verga, no manche Por el otro lado Ey Pipi piriririri Pipi piririririm Pipi piririririm Chip 633 Todavía no alcanza Era por acá, ¿verdad, amigos? Uh, tendría que haber recargado mi linterna Rolling Para acá, no. Ya no se ve mucho, ¿eh? ¿Cómo? ¿La albedrío? No entendí. ¿Qué no entendiste, pelotuda? Nada, estaba hablando con Michelle. ¿Quedó algo? Un pusalguito, ¿no? Vámonos. A ver si ya con esto llegamos. A ver si ya con esto alcanza para vender. Ay, güey. La pinche estamina está cabrona. Uy, qué asustado. ¿Puedo entrar al chip? Yo agarré una palita de traje. No sé dónde está el chip. ¿Pero faltó algo? No. ¿Segura? Sí. ¿Qué pasó? Nada. Hola, Germán. ¿Qué tal? Ay, bueno. Ay, ¿por qué se buguea ahí siempre? No, mami. Ya. A ver, en el chip hay 8.30. Ay, nos falta un ítem. No, esta no. No creo que se puede guardar aquí. ¿Por qué dejan todo tirado? Pinche sucios. Incluso en este juego tengo que andar ordenando yo. Ah, ya. A ver. Amar las cámaras. Ahí, alguien adentro. ¿Los rojos son los bichos? Si no. 8.49. Hay 8.30. Falta literalmente una cosita. Una cosita. Una cosita. Pi, 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 pi. ¿Qué hora es? Oigan, no van a alcanzar a volver, eh. Ay, yo aquí me quedo, amigos. Ya soy yo. Uy, se murió. Uy. Ah, este está viniendo. Este está viniendo. Ese es Moltiño. Moltiño. Y ese está viniendo. Va. Esperamos a ese y ya nos vamos. ¿Quién es ese? Vicky Palamis. Sí viene, ¿no? Sí. 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 Gracias. Gracias. Lo siento, Vicky. Lo siento, Vicky. Hay mucho dinero. Lo siento, Vicky. Se hace de noche y hay mucho dinero. Hay mucho dinero, güey. No podemos perder todo eso. Hola, Anderson. Lo siento. Se puede sin mí, se puede sin mí. Lo siento, Vicky, para mí. Se que había mucho dinero. Estaba bien perdido. Conter, ¿cómo te moriste, güey? Porque yo no lo he hecho porque si no... Deja de verte y atacan. Pero te lo juro que la última vez que abrí la puerta, escuché una voz como cantando. Sí, yo también, también. Ya. No, pues tenemos ocho treinta. Igual me tocaba entrar. Solo necesitamos una cosita. Sí, sí, sí. Vámonos. Ah, poné la luna, ya sé. Te vemos ochocientos treinta nada más, eh. Creo que no llegamos. No. Sí, pero nos queda un día, ¿no? Ajá, nos queda un día, tranquilo. Ay, ay, ay. No mames, qué miedo. Ay, 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 ay. Yo te veía a Vicky dar vueltas y te esperé hasta que escuché un perro. ¿Qué se escucha? ¿Qué cosa habla? ¿A ver otra vez? ¿Cómo le dices para qué hablar? Oh. Creo que la gente puede volar. Qué miedo, güey. Creo que la gente puede volar ahí, si no sé. Sí, sí, sí. Suelta esa madre. Compren el TP, dicen. Con él. No sé qué es un TP. Un dinero. Si sobrevivimos. 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 Pero perdimos las palas y las lampadas. Ah, yo... Pero acá la... Bueno, no. Pueden matar todas las vicas. Ajá. Nomás no las pierdan porque ocupamos el dinero. No, ya, yo me voy mejor encuerrado a la verga. Ya, vamos. ¿Hacia dónde está Tasha? Ah, es por acá. Es por acá. A menos. Solo con dos, tres cositas ya la armamos. Felicum. 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 ¿Oí esta madre de las misiones? No sé qué chingados es. ¿La de Hunt & Kill y eso? No, pues dice algo de... Encuentra y repara la válvula rosa. Ah, a mí me parece que mace algo. Oh, che. Sí, sí, sí. Felicum, mafi. Acá, mira, aquí hay loot. Ah. ¿Cómo? Eh, lo que es jamás. Acá hay dos cosas igual. No sé, pero llévenselo. Llévala, llévala. Mira, soltá eso, Cris. Soltalo, soltalo. No. Mira. Agarra eso que te tiré primero. Ay, qué pendejo. Lo tiré abajo. Agarras eso primero y después la otra. Ahí está. ¿Qué pasó? Ya está. Ya acabamos. Ya, ya acabamos. ¿Qué? Igual. Es que había un perrito. ¿Tú sabes cómo burra a los perritos? No. Mira, ven, ven, ven. Entro yo primero. Le tienes que gritar. ¿En serio? Una, dos, tres. ¿Pero qué tengo que hacer? Gritarle, nada más. Entras y le gritas. Ay, no. Mejor no. Sobreviví. Sobreviví, güey. Estoy viva, estoy viva. No mames, no mames. No sé qué pasó. Ya me dio miedo. No sé cómo. Cucaracha, güey. Aguantuto. ¡Hombre! ¿Qué hago? ¿Entro o no? Sí, güey. Mata a la cucaracha. Digo, a la araña, por favor. Me da la agnofobia a ese pedo. ¿Dónde él entró? Oye, ¿y mi vida quedó seguro? O sea, qué puta. No, nos tenemos que ir para Catacurus. No mames. ¿Y para qué compro regeneración con puntos entonces, loco? Eso no sé cómo funciona, güey. Chingada. Ah, pues ya nos vamos. Adiós. Sí. Bueno. Yo creo que con lo que llevó Chris ya nos alcanza, ¿no? Ojalá. Bueno, era una... Faltaba como una cosita. ¡Eh! ¡Está vivo! Obvio. ¿Tú crees que voy a morir? De hecho, sí. Ah, pues entonces... No había nada de peligro. O sea, lo único peligroso era la araña y se fue corriendo. Ah, entonces volvamos a lootear, ¿no? No mames, yo ahora tuve que saltar. Literalmente a mí sí me pego. Entonces... ¿Sabes mi vida? ¿Por qué no volvemos a lootear, no? What the fuck? Eh... Open the door or I'm gonna... ¡Cri-grín! ¡Cri-grín, hijo de puta! ¡Cri-grín, hijo de puta! ¿Qué? ¿Cri-grín? Knock, knock, malafu**a. ¡Cri-grín! ¡Abre la puerta, estúpido! ¡No, ábrele otra vez! Ya hay 886. Ya, vamos a la verga. No, pero... Muy po... Eh, Dios mío, aquí no tienen ustedes esa ambición de la vida, eh. Pero... Por mí, vamos a lootear. Es como me regenero la puta vida, güey Ah, ya nos fuimos Ah, ya tocaron la palanca, que cacas No tienen ambición Ya, vamos a vender esto, chingue su madre, güey No, pues Notas, fui la más puteada, literal Mira, sé Sí, en este caso Vamos mejorando ¿Cómo funciona la regeneración de vida, güey? Nomás dice que tienes en el traje algo instalado Y que te cura ¿Qué? ¿Pero cómo se usa o qué? ¿Habrá una tecla en especial? ¿Cómo la hago? A ver, setings ¿Cómo la goma? A ver, setings ¿Quién es el traje algo instalado, güey? ¿Dance, point, chat? ¿Te puedes caer al peluche de mierda? ¡Tú, a la verga! ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¿Qué pasó, güey? Oigan, nos quedamos sin dinero ¿Qué? ¿Cómo que nos quedamos sin dinero? Me tomé una botella No, pero tenemos 886 Si nos alcanza Si, si, si nos alcanza ¡Ay, Dios! Se la mamaste, loco ¿Se imaginan que no llegábamos porque Conter se agarraba en la pendejada? ¿Y a qué hora? ¿Qué pasó? ¿Y a qué hora vamos a vender? Ahorita, ahorita Ya, silencio en al punto, pero Ahorita, ahorita, ahorita Ya Vamos, 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 vamos Hacer la bendición No entra Ah No Salganse, salganse, salganse ¿Qué hace el robot? Me queda abrazar ¡Cuida! ¡No, Chris! ¡No, Chris! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Llévate tus putas cosas! ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda! ¡Esperate al... ¡A la! ¡Gracias, a ti, Alberto! ¡Quítense, quítense, quítense! ¿Y esto ya o no? ¿Esto cabe... ¿O en él? ¡Sí! ¡Para que salgan! ¿Ya? ¡Vamos! ¡Abraz! Oigan, ¿y si dejamos esto pendiente? ¿Cómo que pendiente? ¿Cómo que pendiente? Para mañana, ¿saben? Ah, pues sí ¿Para mañana? ¿A qué hora vas a jugar mañana? Mañana es 31, güey Pero si yo... Si mañana sí voy a streamer yo, ¿what the fuck? ¿What the fuck? ¿No tienes familia? Sí O sea... ¿Tu familia no te quiere o qué? No voy a streamar 24 horas, ¿sabes? Unas dos, tres horitas Ah, bueno ¿Pero y bañarte? O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, yo me levanto, me baño, me arreglo Y ya en Navidad O sea, digo año nuevo Ay, por favor, me hartas 4 horas arreglándote tú Cuando íbamos a un lugar en la Ciudad de México Te levantarás a las 5 de la mañana para estar lista ¡A la vez! Pero estaba lista ahora, Dios, eso es lo importante Pero Dios, lo viste como si me tardara Igual que ella, 8 horas arreglándome Ay... 1200, ¿sabes? 1200 Mejoramos bastante, ya no somos tan mancos Bueno... El Pedro a la mixta, güey Se fue y empezamos a ganar Y... Funado, funado Venga, va Bien, esta partida la dejamos guardada en el perfil Tenemos tu montón de dinero, ¿eh? Sí, somos millonarios, vamos Yo diría de sí terminarla, ¿eh? O sea... No, ya me voy a la verga No, o sea, hoy no Otro día, sí, sí Va, otro día, jalo Sí, sí Nos vemos Nos vemos, amigos Un plas Un plas Ya ves Ya ves, adiós 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 Hasta luego Ok ¿Quién se confunde año nuevo con Navidad? Bueno, pues si me entendieron Si me entendieron, pues A ver, amigos Son ya las 4 am Siento yo que es hora de irse, ¿verdad? ¿Verdad? Creo yo que ya es hora de irnos Adiós 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 Gracias por ver el video.